¿Cómo opera el espíritu de Jezabel hoy en día? ¿Será que esta malvada mujer se encuentra hasta la vuelta de la esquina? Si quieres saber el misterio de este espíritu, quédate en este video y será de gran bendición para tu vida. ¿Qué tal amigos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a tu canal Tipo Biblia Pura. En esta ocasión continuamos con el libro de Apocalipsis. Y nos encontramos a la lectura del capítulo 2. En el versículo 18, con el mensaje a la iglesia de la ciudad de Kiakira. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Kiakira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante a dolor ser venido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo una poca cosa contra ti. Que toleras que esa mujer de saber, que se dice profetiza, enseñe y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en calma y en gran tribulación a lo que con ella adultera. Así no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que pudrino la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Giatira, a cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo contigo no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Al que me hiciere y guardare mis obras hasta mí, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirán con bala de hierro y serán quebrantados como vasos del alparero, como yo también las he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, pues oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bastante largo lo que dice aquí esta carta, pero entendamos lo que aquí está escrito. Primero, Dios manda a Juan a que le hable a la iglesia que se encuentra en Giatira, otra ciudad la cual pertenece a la región de Asia Menor en la época. Hoy en día corresponde a Turquía. Algunas personas confunden el territorio de Asia Menor con el continente asiático de hoy en día. Pues tengo que decirle que no es la misma zona, pero están cerca. La ciudad y estas ciudades están establecidas cerca de los límites de lo que hoy en día conocemos como el territorio asiático, pero también se encuentra cerca de los límites por el continente europeo. Así que estamos hablando de la ciudad o el territorio de Turquía. Mira, aquí en este entonces, la ciudad de Tia Tira, pues allí había una, era un sistema de, algunos dicen de gremios, de comercios. Pues cada quien tenía su identificación como un comerciante en una área. Pero mira, amados, nosotros como creyentes tenemos que conocer que la usura, precisamente la usura, no es de parte de Dios y a Dios no le ha dado este asunto. Por eso Dios envía un mensaje juntamente a la iglesia de Tia Tira, hablando justamente de este tema. Porque la usura, amados hermanos, es un pecado que va acompañado junto con la avaricia y no viene de parte de Dios, sino que viene directamente del enemigo. Y tenemos personas que están comerciando, creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, los cuales pues están duplicando el precio de su producto. Y esto, en cuanto al ojo de Dios, pues no se ve como algo que le agrada a nuestro Señor. El chico Juan escribe a la iglesia de Tia Tira. Le dice, al ángel de la iglesia de Tia Tira, dice el Hijo de Dios, el que tiene un ojo como llama de fuego y pie semejante al no ser unido, dice esto. Todas las expresiones, como es común en todas las otras cartas, pues se toman la introducción del capítulo 1. Siempre se toma una figura de nuestro Señor Jesús para identificar quién es el remitente de la carta. Aquí dice, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce del nido. Amados, todo esto habla justamente de la capacidad de nuestro Señor Jesús tanto como que Él visualiza o Él ve lo más profundo de los corazones de la persona. Así como el fuego, nada, ante el fuego nada se escapa. Pero también habla del bronce, como este altar de bronce que se encontraba afuera del atrio, del tabernáculo, en el cual se realizaba el sacrificio por la propiciación del pecado. También esto representa juicio, juicio. El bronce representa juicio en la Biblia. Por eso era que el altar de afuera era hecho de bronce específicamente. Pero aquí dice que el que tiene ojo como llama de fuego y lo que se mejante al bronce ardiente, dice ello, primero, yo conozco tus obras, típico de la demás carta, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia que se encontraba en la ciudad de Tía Diga era una iglesia muy pendiente, muy ardiente, en cuanto a las obras de nuestro Señor. Y es que tenía mucha particularidad, y es que hacía obras de caridad, porque dicen que así tenía amor, también tenían fe. Esta gente también era un paciente, era perseverante. Usted dirá, guapo, una iglesia ultra mega especial, esta iglesia, cualquiera se congregaría en una congregación como esta. Pero aún así, como decíamos en el vídeo anterior, Dios, que es el buen pastor, él ve tus atributos, pero también ve tus defectos y tu debilidad. Por eso le dice, claro, yo conozco todo esto, y que tus obras postreras, pues, van en aumento. Y dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis ciegos a comunicar y a comer cosas significadas a los ídolos. Señores, dentro de nuestra fe cristiana, nosotros conocemos que el tema de comer cosas significadas a los ídolos, la idolatría, como ya hablaba en el cliente de Dios, a Dios, eso realmente le aborrece, porque él le dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero es con nadie, amado. Toda la gloria le pertenece a nuestro Señor, porque Él es el creador del universo. Pero aquí tenemos, amados hermanos, que en la iglesia de Antigua, esta iglesia, aparte de que vive en aumento en fe, en amor y en esperanza, pues ellos tenían allí una señora, una mujer que profetizaba, era una profetisa, y se les compara con aquella malvada Jezabel, que se encuentra en el libro Primera del Rey. Usted se encuentra en la historia de Jezabel allí, y va a saber que el rey Acá, el cual se enfrentó varias veces al profeta Elías, el cual también quiso, o sintió en Tidia de la viña de Nabó, este personaje, pues se casó con Jezabel. Esta Jezabel, pues era nada más y nada menos, que la hija del rey de Tiros, es decir, una princesa, una heredera al tron, pero que sucede, que cuando Acá realiza esta alianza, juntamente, es lo que está poniendo, una oportunidad comercial, entre los dos reinados, tanto como en Tiros, como también en Israel, y como había una alianza, ya por medio de Jezabel, pues ellos tenían que asociarse, y adaptar parte de la cultura de ella. En este caso, hermanos hermanos, Jezabel, pues se encontraba en el palacio, gobernando. Y me llamó la atención esto, hermanos hermanos, porque es que mucha gente decimos, esta persona, esta fulana, tiene el espíritu de Jezabel, pero lo que ustedes no saben, es que el espíritu de Jezabel, no está allá afuera, el espíritu de Jezabel, está administrado a la iglesia, el espíritu de Jezabel, está dirigiendo al pueblo de Israel, el espíritu de Jezabel, es la reina del pueblo de Dios. Escuchen esto, hermanos hermanos, muy profundo, ¿no? Porque muchas veces decimos, aquí viene esta fulmetresa, aquí viene esta fulana, el espíritu de Jezabel, pero el espíritu de Jezabel, está delante de nuestros narices, y no lo sabemos, está a la vuelta de la esquina, y ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Quién era Jezabel? Decimos que era la hija del rey de Tiro, pero esta persona, era una persona que era dedicada, al culto pagano, pues como había una alianza, entre Israel y Tiro, pues Jezabel veía como, como que la prosperidad, del territorio de Israel, se lo debía a sus dioses, o a su dios Baal, que era quien ella adoraba, y al haber una escasez, porque recuerden, que el profeta Elías dijo, no lloverá, sino por mi palabra, pues se encontraba, en una situación, el territorio de Israel, muy precaria, en cuanto al comercio, de los productos, que se realizaban allí, que se cultivaban, en el territorio, pues la tierra estaba seca, árida, una tierra, que se guardiaba, la tierra, por no haber llovido, los ríos, los barroños se secaban, pues esta persona, Jezabel, pues tomó la idea, la iniciativa, de promulgar, y establecer santuario, cobrando un impuesto, al pueblo, para adorar a Baal, adorar a sus dioses, y es así hermano, muchas personas, tienen un patrón, tienen un ritmo, una, una diosa, un santo, porque hay personas que dicen, bueno, el santo de los caminos, es, Santa Ictoba, el santo de los ciegos, es Santa Clara, y así sucesivamente, cada quien, pues tenía, un santo, a quien adorar, un ídolo, y todo esto, delante de los ojos de Dios, pues es, abominable, Dios no lo acepta, y entiendas esto, amado, mire, cuando Jezabel promulgó, esto, esto delicto, de cobrar un impuesto, para que todo aquel, que tuviera algo en su casa, pues lo llevara, al territorio de Israel, y allí, pues lo pusieran en pies, ante un santuario, a Baal, pues estaba promulgando, al pueblo entero, convocándolo, a que sean idólatras, y que sean pecadores, de la presencia de Dios, y lo que no sabe, que el mundo entero, pues accedió a esto, porque, porque ellos querían, tener, pues el alimento, querían tener el comercio, es como por ejemplo, cuando usted estuviera vendiendo algo, y usted tuviera la oportunidad, pues, de expandir su, su producto, a países extranjeros, porque así era, tanto Tiro, conversaba con Israel, como Israel conversaba con Tiro, eso era un intercambio de mercancía, y realmente acá había una oportunidad grandísima, de enriquecer su palacio, y de enriquecer su reinado, pues, con este comercio, y aquí, abrimos un paréntesis amado, muchos de nosotros, pues, sabemos que, este mundo, camina, pues, entendemos que este mundo, se mueve por dinero, y todo en la vida es un negocio, todo es un negocio, técnicamente, hasta la palabra de Dios, hoy en día, vemos que se está comercializando, no tanto por las redes, sino también en los públicos, en los altares, y he tomado, hay que reclamarlo, porque la Biblia dice, que Dios, es el dueño de la plata, y del oro, y debemos de entender, que cada una de estas, eh, actos, cada uno de estos actos, pues, no agradan a Dios, porque son idolatría, son idolatría, y pertenecen al espíritu, de Jezabel, porque Jezabel, lo que querían que veían, lo que veían era negocio, era negocio, acá, querían una viña, que le quedaba frente, a frente de su palacio, y, justamente, la heredad, de, el heredero de esta viña, era Nabón, y como Nabón le dijo, no, yo no te la vendo, acá se puso triste, y se puso para su casa, y se acordó, a llorar, y dando gritos, y dando gritos, porque Nabón no quiso venderle la viña, y que le hizo ver esa vega, ah, y tú no eres el rey, párate de ahí, llorón, y comienza a actuar, y dice que esta mujer comenzó, mire, a contratar falsos profetas, falso testimonio, en contra de Nabón, lo llevaron ante el tribunal, y aquí lo condenaron a muerte, pero Nabón nunca negó, la heredad que le habían dado, y Dios le dijo, Abraham, esta, simiente, seguirá, dice que de tu simiente, serán vendidas a toda la familia de la tierra, hay una heredad, hay una palabra que Dios nos ha dedicado a nosotros, y es que nosotros tenemos que ser luz, y alumbrar a los demás, por eso fue, que a través de Abraham, yo te llamaré para que tú seas bendito, y en ti sería bendito a toda la familia de la tierra, y tu nombre será bendición, pero mire, al acá hacer, al ver al acá hacer esta alianza con esta señora, pues trajo maldición por el pueblo de Dios, y dice que había tres, había pasado tres años que no llovía, que no llovía, y todo el mundo se encontraba en una necesidad, tanto, que las personas se morían del hambre, y Jezabel obligaba al pueblo, mire, que los cocos que tenían, porque los llevaran, y se los sacrificaran a sus dioses paganes, para así, de poder tener prosperidad, oiga eso, cuando el Jehová Girey, que ellos lo tenían abandonado, y allí encontraba un encuentro, con el profeta Elías, juntamente en el monte Carmelo, y allí, Elías le preguntó, pero ustedes miren, cuándo, hasta cuándo van a estar platicando entre dos pensamientos, él dijo, si ustedes creen que Bajal es Dios, pues sigan a su Bajal, y si ustedes, pues creen que Dios, Jehová, el Señor, es Dios, pues sílvanle a Dios, y él hizo esta pregunta, nadie conté todo, nadie dijo nada, porque ellos estaban pensando en eso, y decían, bueno, pero es que si yo dejo, de llevar la ofrenda, a Bajal, pues se me va a ir mal en el conusco, me va a ir mal en el trabajo, amados hermanos, nosotros tenemos que entender algo, y es que muchas veces, nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo, y por no querer perder ese trabajo, pues hasta hablamos mentiras, hasta robando, y estas cosas, amados hermanos, no tienen que ser en el mandado y denunciado, porque nosotros tenemos que ser fiel a Dios, en un medio de la dificultad, por más necesitado que nosotros tenemos, tenemos que como quiera dirigirnos a nuestro Dios, y darle toda la honra, y la adoración a él, el mismo Dios dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al volvo de la tierra, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, es la actitud que debemos tener nosotros, como el pueblo no dijo nada, pues el día dijo, ok, el Dios que responda por fuego, ese será el Dios verdadero, y todo el mundo dijo, a ver, así es ella, vamos a hacerlo así, y ustedes vieron que cuando bajó el fuego, justamente, el mismo profeta, el hija, dijo, era una congregación que había, de personas que adoraban a Dioses paganos, siendo israelitas, como Dios les dijo, no tener a Dioses ajenas delante de mí, muchas cosas nosotros las sabemos, pero las ignoramos, y decimos no, porque cuando yo veo que viene turista, comprarme a mi negocio, dependiendo de cómo yo veo a la persona, pues yo le doblo el precio del producto, eso sería posura, eso es pecado delante de los ojos de Dios, usted y yo como creyentes, debemos de tener pendiente, vamos a decir, que Dios tiene ojo, como llama de fuego, y eso significa que ante su mirada, no se escapa nada, Él está viendo la condición de tu corazón, Él sabe realmente lo que hay dentro de ti, y Él sabe para qué te da, pero también dice que esta persona, Dios tiene piernas, semejante al roncé, porque Él le dice, arrepiéntete, dice, y le hace, y le he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, de su fornicación, es aquí, yo la arrojo en calma, y en gran tribulación, a los que con ella agotera, si no se arrepienten, de las obras, de ella, cuando dice que se arrepienta, amado, es porque hay que volver para atrás, Dios no le está gustando esto, a Dios no le está gustando esto, amado, y mucho, mucho colmado, comerciante, mucho producto, pues, cristianos, están sobretirando, y no evangélicos, están sobretirando el precio, aprovechamos de la situación, dependiendo de cómo vean las personas, y las luchas dicen, que esto, es abominable delante de Dios, aparte de eso, que saber, lo indignaba, a que cometieran fornicaciones, y pecados, oiga, toda la idolatría de la antigüedad, estaba relacionada, justamente con esto, porque ellos creían, que, al cultivar ciertas, ciertas orgías, y el desorden, eso le agradaba, a los dioses pagánicos, y, para ellos, el, el credo hebreo, o el credo cristiano, era una, bendición bastante extraña, porque, para el Dios, que nosotros servimos, esto es abominable, y esto es depreciable, en el ángel de nuestro Dios, por eso, es que yo no entendía, en el cristianismo, y a cada rato, lo perseguía, por aquí dice, que Dios manda castigo, eso significaba, las piernas de bronce, si no te arrepientes, por la brota, será postrada en cama, amado, esta persona, esta es esa vez, que se menciona aquí, era profetiza, y se decía, que era, una enviada de Dios, y ella decía, no, eso no es nada, esos son ídolos, eso no es nada, dice Dios, que puedan comer carne, y sacrificar, cosas a los cielos, hermano, tenemos que demandar esto, hay muchos cristianos, evangélicos, amados, amados, que promueven, el libertinaje, mira, nosotros somos libres, claro, pero no podemos, caer en un libertinaje, y cometer pecado, y aberraciones, delante de nuestro Dios, miren, las personas, de hoy, están, en una, aberración, tan terrible, que hay iglesia evangélica, que promueven, el matrimonio, mixto, la orgía, los insectos, eh, mis líderes, de la iglesia, que dicen que eso no es nada, que eso son ideologías de género, hermano, la Biblia demanda, y lo corrige, textualmente, Dios, aborrece lo que se echa con varones, dice que allí estarán, y en el lago de juego, estas personas, se han condenado, amados, miren, no es que queremos meterle miedo, no es que queremos criticar, ni hablar mal de nadie, pero tenemos que compradicar la verdad, para que usted pueda entrar, a esta verdad, y pueda participar, de esta salvación, que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios le dice, miren, a sus hijos, el idea de muerte, y toda la iglesia, sabrán, que yo soy, el que cubriño la mente, y el corazón, y os haré, a cada uno, según, vuestras obras, aquí están las dos expresiones, ojo como llama de fuego, y pierna de bronce, dice que él, ve, ante sus ojos, no se le escapa, nada, y que él va a venir, a juzgar a cada uno, como haya sido sus obras, las piernas de bronce, pero fíjense, no todo está perdido, pero a vosotros, y a los demás, que están en guiatira, a cuanto no tienen, esa doctrina, y no han conocido, lo que ellos llaman, dice, que oiga, dice, que las profundidades, de Satanás, yo contigo, no os impondré, ninguna otra carga, pero, lo que tenéis, retenerlo, hasta que yo venga, este la enseñaros, amados, retener, lo que tú tienes, hasta que Jesucristo venga, porque es que a veces, comenzamos de una manera, y terminamos de otra, si usted comenzó bien, pues termine bien, hay iglesia, amados, que por el tiempo que tienen, pues, ellos, al principio, es un juez valiente, como la iglesia de Éfeso, pero luego, como que se fue apagando, el amor, como que se fue apagando, y ya se convirtieron, en una iglesia corporativa, en un asunto, mero rito, en mera religiosidad, pero aquí dice, que, hay un grupo, que no, se contaminaron, y no pertenecieron, a esta botrina, a esta supuesta, porque no es la enseñanza, que ellos tenían, y que, hablando de los grandes misterios, y poderes de Satanás, dice, que, al que venciere, y guardar en mis obras, hasta el fin, yo le haré, autoridad, sobre las naciones, y la regirán, con vara de hierro, y serán quebradas, como vaso, del alparedo, como yo también, la he, recibido, de mi padre, amado, hay una promesa, para nosotros, y es el que, amado, aquí lo dice claramente, que el que venciere, guardar en sus obras, hasta el fin, Jesús le va a dar la autoridad, y será reconocido, ante las naciones, porque hay personas, que lo que quieren es esto, reconocimiento, y por más que quieren, reconocimiento, amado hermano, el reconocimiento, junto de nosotros, curar, ese reconocimiento de Dios, que es el que vale, el que vale, el reconocimiento de Dios, y dice que no van, a permitir, regir, a las naciones, con vara de hierro, nada para adelante, vamos a ver, qué es lo que significa esto, en los otros episodios, porque aquí dice, también que, y le daré, las estrellas de la mañana, el que tiene oído, órgano, que le utilice, a la iglesia, ¿cuál es la estrella de la mañana? pues, nuestro señor Jesús, que lo vamos a ver, más adelante, él dice, que esta estrella, de la mañana, sale, justamente, cuando la mañana comienza, antes de que amanezca, pues, usted va a venir, a la mañana, el que Dios sea su venida, el señor, va a venir, y cuando él venga, vamos a implantar su gobierno, y se habrá un antes, y un después, un nuevo día vendrá, pero para aquellos que permanezcamos fiel, a la palabra, y la adopción, de nuestro señor Jesús, entonces, hermanos, cuidémonos, de la usura, cuidémonos, de estar, promulgando, lo que es la idolatría, y cuidémonos, de no, volvernos, atrás, al mundo antiguo, al mundo, a la vida pecaminosa, que teníamos antes, Dios te bendiga, y Dios te guarde, suscríbete, y dale like,